Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Una semana más viendo vuestras mejores jugadas Las jugadas de esta comunidad de Black CSGO Vamos a ver si apareces tú en pantalla Y a ver con qué jugadas me vais a sorprender Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Las go! Y antes de empezar a ver las jugadas Tengo que comentaros una cosa Y es que ya están a la venta Las entradas de las Blast Pro Series Que se va a celebrar en Madrid Tenéis el enlace en la descripción con los distintos precios Y he de deciros que tenéis que ir si os gusta a CSGO Porque van a venir 6 equipos internacionales Siempre suelen ir los 6 mejores equipos del mundo Así que es una oportunidad única La primera vez que se hace un evento así en España Así que espero veros a muchos de vosotros en ese evento Y dicho esto chicos y chicas Que me cargo el micrófono Vamos a ver vuestras jugadas Tengo ganas de ver que os habéis sacado Espero que no sea con el autonuv Vaya equipo de troll tiene aquí el suscriptor Mata al primero Mata al segundo Escondido ahí como una ratilla Ni tan mal ¡Perdona! ¡Es ese tiro random! Buen transfer a esas dos personas Hostia, estas jugadas van rapidinas Rapidinas, rapiditas No sé ni hablar Hacer 4K Creo que ha habido un colateral y todo de por medio Muy buena jugada ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! El quinto por favor No puede quedar eso así Que sea de one tap ¡Oh! 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 Bueno, bueno A ver Ha quedado de puta madre El primer 4K ha quedado de puta madre Lástima que no lo ha podido maquillar Como todo el mundo esperaba Pero bueno Ya se la ha llegado puesta ese O sea Está haciendo todo súper rápido Bueno Aquí tenemos la spameada de la muerte con el AUG Y se lleva ese 4K en apartamento Sigamos viendo Tira ese molly Y ahí va a explotar Y se convirtieron en Chocapic una triple Está el primero Muy bien al pecho Se hace un colateral Maravillosa esa Deagle Aquí tenemos Corriendo con la UMP Y mata dos, ¿eh? Luego yo corro con un arma Y las balas se me van a nuke Ya digo, sí Mete el Mételo, por favor Mételo, por favor ¡Gracias! Uy Se lo llega Espérate, espérate Aunque da clip Vale Tío, como se la meta también al otro ya Vale Se hace la tripla aquí en el coche Le queda el cuarto Ahí le tiene Y el quinto que va corriendo Va taconeando Ya sabes dónde está Muy bueno Me ha gustado Has usado la USP bien Vale Tiene la bomba plantada Qué bien ¡Oh! No, no, no Y encima ganan por él Hostias Hostias De las mejores jugadas que he visto Para cerrar un mapa, ¿eh? Fuera, coña Muy, muy buena, loco El paniqueo La última bala Por favor Le quedaba una bala Muy buena Hostias, tú Ha molado, ¿eh? Ese 4K Vale Tiene que recargar Y aquí va a empezar el festival, supongo Al segundo El tercero Déjale pasar Ese no te incomoda Perfecto Quieren acabar con él 5 terroristas Para una persona Que está Escondida aquí En quad Esa zona Es... O sea Si matas al de barbacoa Que yo pienso que es el más complicado Tiene la ronda Ese es muy difícil Que te saquen de ahí También tirando molos Etcétera Vale Se hace a otro Colateral Y se hace al quinto De momento No hemos visto ninguna triple Ni quad Con el AWP A ver Vamos a ver Los terroristas Estaban trolleando Porque no me creo Que sea tan retrasado O sea O sea Los terroristas Estaban haciendo Mirando a una puta pared Estarían esperando Una flash O un run Pero No sé Me ha parecido Súper raro Esa jugada Ostias De momento Me he quedado Con la jugada En el 4K Para cerrar el mapa Me ha parecido brutal Vale No le da Ojo Y Taro Se mete por aquí Atención Vamos a ver Si merece la pena Se ha cargado Con el scout Dame algo más Me tiene que dar Algo más Carga tercero Con el scout Yo veo muy poca jugada Con scout Ahora que lo pienso ¿Por qué no os atrevéis Con el scout? ¿No os gusta? Se ha dejado reventados Y ya con un par de balitas ¡No! Un clic con la P90 Un clic con la P90 ¡Que sois mis suscriptores! No me vayáis con la P90 No me vayáis con la P90 ¿Por favor? ¿Vale? ¿Qué hacen los terroristas rusos? Ah, porque estaba la bomba ahí Digo A santo de que Empiezan a russear Los CTs ¿Vale? Sí, mira Mira como voy con la web Está bien Los CTs un poco retrasados Pero bueno Han corrido ahí como monos Se carga el primero De colateral Va a haber otro colateral ¿A que sí? ¿No? Se carga otro Digo que no hay clip de scout Y ahora de repente Aparecen todos Cuarto Y ya está Yo creo que semana normalita Nos quedamos con la jugada De ese 4K Para cerrar También el de la USP Con Wantas Ha sido brutalísima Pero semana normalita Creo que le voy a echar la bronca Y voy a decir que suba El nivel para la siguiente semana Pero como siempre chicos y chicas Espero que hayáis disfrutado De vuestras jugadas Y espero que hayáis aparecido Tenéis toda la información Para participar En la descripción Así que muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos mañana con más Encima va a ser un vídeo especial Un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!